Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca británica Aston Martin, porque Aston Martin rediseñó su emblema para una nueva etapa y bueno, acá se ven las diferencias entre el logo antiguo y el nuevo y bueno, como sabemos la firma automotriz británica también lanzó una nueva estrategia creativa y una nueva expresión de como marca centrada la intensidad y las sensaciones al volante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Aston Martin reveló durante esta actual semana su plan para una nueva estrategia creativa y con él un logo recientemente renovado esta es la octava vez en los 109 años de historia de este fabricante automovilístico inglés de coches deportivos que cambia su emblema, su logotipo aunque sea conservando el diseño icónico de las alas, presentado por primera vez en el año 1932, es decir, hace casi 100 años y bueno los cambios son sutiles pero fáciles de detectar, una eliminación de la línea central que se abalance bajo el texto Aston Martin y conecta ambas alas y bueno, y unos bordes más marcados en todo el logotipo y las letras, además de esas dos cosas, pero parece exactamente lo mismo bueno, junto al nuevo logotipo llega una nueva expresión de marca, Intensity Driven según un comunicado emitido por la marca automotriz británica domicilada en Gaidon la frase se basa en la reputación sólida y establecida Aston Martin de combinar la lujosa artesanía y el diseño sofisticado con la emoción y el intenso placer de conducir, plasmado en recientes modelos tan impresionantes como el DBX 707 el V12 Vantage y el salvaje Aston Martin Valkyrie bueno, el nuevo diseño hará su primera aparición en los coches de Fórmula 1 de Aston Martin de cara al Gran Premio de Francia este mismo fin de semana justo a tiempo para el aniversario número 100 de la primera aparición de la firma automotriz británica en un Gran Premio y bueno, en la parte frontal de cada coche también se va a colocar el emblema original de botón de Aston Martin como un elegante recuerdo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao уч guests en el lugar de este honesto en el presente